Ha llegado y hizo el proyecto Lo comentábamos en reunión de pauta con Mauricio y por eso está Don Camilo Escalona porque estamos en plena campaña ya, hoy día lo escuchá con una radio con Fernando Pausen parece Radio La Clave La Clave, sí, él lo entrevistaba y le preguntaba justamente lo que nosotros comentábamos porque lo leímos en un titular del diario La Tercera donde lo involucraba en un tema de la Junaep un señor Serrano Sí, bueno yo, como usted decía que ayer se sorprendió con la noticia yo también, porque nunca tuve ninguna información anterior excepto una llamada de ese periodista que firma la nota que de manera muy amistosa me preguntó si yo había escuchado algo porque él decía que de oídas alguna persona me hubiese mencionado y sin embargo en el artículo hace una afirmación que el señor Serrano me habría mencionado como una persona que hizo presión que le hizo presión a él entonces yo primero quiero descartar completamente eso y segundo basarme en los hechos porque tuve que recurrir a internet y a la biblioteca del Congreso Nacional y ahí está el informe y las actas de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en relación al tema de las licitaciones irregulares en Junaef esa es una comisión investigadora que funcionó entre enero y agosto del año 2016 poco más de ocho meses ocho meses y medio más o menos investigando hizo la investigación del informe lo aprobaron por unanimidad y el señor Serrano fue ahí en dos ocasiones habló extensamente muy largamente fue consultado yo podría decir incluso una palabra más fuerte interrogado por los diputados respecto de las presiones que él habría recibido y nunca en ningún momento ni circunstancia me menciona a mí en particular nunca menciona así que él recibió presiones él menciona al señor Carlos Tudela dice que de parte de él habrían existido presiones y se explaya él explica detalla el tema de las presiones recibidas de parte del señor Tudela y y aborda el tema de las presiones y en en ningún momento ni circunstancia tiene ninguna mención a mi persona pero me falta otro poquito otro detalle otro detalle también es invitado a la comisión el fiscal oriente de la región el fiscal de la región metropolitana oriente va a ser exacto don Manuel Guerra en el mismo sentido en el mismo sentido de que él recibe la información que él se está llevando a cabo una investigación que está que en esta investigación aparece el señor Tudela que ha sido mencionado por diferentes personas o sea y los parlamentarios especialmente los de los de derecha que están interesados en en indagar y en encontrar alguna hebra algún alguna cosa más allá de la que había dicho el señor Serrano le preguntan insisten y el fiscal Guerra en ningún momento ni circunstancia alude a mi persona entonces es una invención completa en el organismo institucional que llegó a cabo la investigación porque ellos están hablando de presiones políticas pero de repente podemos decir miente miente que algo queda porque si yo me equivoco en el titular y veo el rostro de Camilo Escalona y veo el rostro inmediatamente lo dejo comprometido si no le hago un seguimiento quedo impactado oye Escalona estaba metido en esto si pues a mi me causa un daño enorme lógico es tremendo el perjuicio que me produce pero usted va a reaccionar ante esto entonces bueno yo he estado cavilando de ayer a hoy bueno busqué en la en la biblioteca del congreso nacional encontré el informe que apenas los informes que se entregan a la sala de la cámara de diputados son públicos y por lo tanto este informe y estas actas son públicas desde el 31 de agosto del año pasado y en consecuencia el redactor de la nota no pudo sino que haber conocido este informe así que yo no sé si es una yo dije ayer cuando hice mi primera redacción que para mi eran fines indeterminados puede ser que el el redactor no sea una persona a la que yo le cause simpatía pero la pausa le dijo algo distinto usted que era un asunto de carácter político si no por eso digo voy desarrollando la idea segundo que alguien entregó una entre comillas filtración equivocada inexacta por interés yo no sé cuál pero por interés tercero claro la razón política porque el que se inició ya la campaña electoral le hay que desprestigiar a las personas que es también una alternativa que yo de ninguna manera descarto y que y que estoy evaluando cómo cómo enfrentar porque imagínese yo mañana me he traslado a Santiago y presento una querella contra el periodista pues llevo llevo presento el informe a la Cámara de Diputados dice mira aquí la Cámara de Diputados hizo una investigación en la investigación esta investigación a mí no se me nombra en ninguna circunstancia ni momento aquí esta es una información que es anónima viene desde la sombra presenta una querella por injuria ¿qué es lo que va a ocurrir? me van a acusar de que estoy contra la libertad de prensa pero Amelita yo creo que una disculpa y una situación similar en un diario de esa envergadura con el mismo con el rostro ya no a mitad de calle el rostro sino con el rostro completo es decir Escalona no tiene ninguna injerencia en este tema mire yo yo creo que ese ese medio de comunicación si se respeta a sí mismo me debiera dar una excusa Amelita pero pero tengo la duda tengo la duda porque que hay detrás de todo esto y quiero que hay detrás de todo esto exactamente bueno su lanzamiento ya oficial se vuelve a repetir también en Puerto Diceno bueno tuvimos dos reuniones interesantes yo creo una aquí en Coyhaique el sábado en que toda la el comunal del Partido Socialista estuvo presente y sus diferentes diferentes sectores o corrientes internas usted sabe que el Partido Socialista es bastante variopinto y tiene diferentes sectores a veces tiene mucho enfrentamiento público pero ya no están resentidos por la la sola presencia de Guillén pero ya por lo menos hubo un encuentro y fue bastante fraternal y en en Puerto Diceno lo mismo allá hay un grado mayor de de unidad y se hizo con un número artístico que hizo un grupo de niños y jóvenes de un grupo cultural así que fueron dos iniciativas que acentúan y aumentan el proceso de unidad y en Santiago a la misma hora o durante el día de durante el día sábado hubo una reunión de nuestro comité central en que se estaba debatiendo lo que usted dice por el problema de la candidatura de Guillén y cómo lograr una una mayor sintonía entre los partidos y y este grupo de trabajo que él tiene que no le llama comando pero que no se echa un comando pero de todas maneras ya están las puertas cerradas para la democracia cristiana aunque Guillén si yo leí eso hoy leí que se había cerrado la posibilidad de un acuerdo parlamentario aunque me contaba hoy día Luperciano Muñoz usted sabe dónde se juntan los candidatos aquí en la en el Café Oriente ahí está hay que ir para el Café Oriente hoy día estábamos hoy día estábamos con Roberto Recabal estábamos con el alcalde de Córdoba y yo nos encontramos con Luperciano Luperciano me decía que la lista de consejeros por lo menos va a ser radicales de democracia cristiana puede ser la de consejeros eso es lo que me decía él y por otro lado no quieren ni los radicales de la izquierda cristiana ni el MAS quieren estar también con la democracia cristiana y la democracia cristiana tampoco acepta el tema que estaría yéndose más a Ciudadanos y a los grupos del MEO lo que pasa es que el MEO con Velasco no son compatibles no son compatibles no, no entonces es muy difícil juntar esa hacer esa combinación sí que sería un arte de alquimia propia de García Márquez de 100 años de soledad 100 años de soledad eso sería milagroso pero en esa conversación con Paulsen yo sugería que dado la la desafortunada situación de no tener un solo candidato o candidata cosa que no se va a dar por lo que vemos no parece no, ya no es muy difícil yo sugiero que se haga una se prepare lo que lo que yo considero una plataforma de las ideas fundamentales para la segunda vuelta si es que hay segunda vuelta sí, va a haber va a haber mientras más candidatos hay mayores son las posibilidades de segunda vuelta y hay más de 10 candidatos por ejemplo José Antonio Cás a mí no me cae ninguna duda que le va a sacar una parte de la votación a Piñera a Piñera y la votación de de Guillermo con Carolina Goiz y Beatriz Sánchez va a estar bastante dispersa y además ahora está entrando con ha recuperado presencia el propio Meo está Parisi yo bueno entiendo yo que también va a intentar reponer su candidatura Rosana Miranda así que no creo que yo estoy convencido que segunda vuelta se lo echa ya la política porque hoy día veíamos que Osandón vuelve a Renovación Nacional por ejemplo el que se hace sin que lo echen vuelven sin que lo llamen es que yo creo que él está tratando de asegurar algunas candidaturas a diputados afines a él él no puede pretender llegar a la presidencia de la república sin ningún apoyo interno dentro de Renovación Nacional él no puede ser un lobo estepario tiene un respaldo popular que lo lo puede sostener pero necesita tener también respaldo interno dentro de la derecha y solo no va a llegar a ninguna parte entonces yo insisto en este día que los los partidos puedan preparar desde ya que no lo hagan el día de la primera vuelta en la noche y al día siguiente preparen a la carrera un papel mal hecho sino que puedan constituir un grupo de trabajo en privado no tiene para que ser público en que se preparen una plataforma con las ideas fundamentales y que haya un trabajo que prepare el apoyo mutuo para la segunda vuelta hoy día conversando con mi compañero de labores en la mañana en reunión de pauta íbamos al tema que usted ha estado bastante presente con respecto al gas y la posibilidad que de la ICEN transforme su eso va bastante avanzado y le decía Mauricio que ya se están hasta adquiriendo algunos elementos el ministerio de la energía acepta que la empresa pueda incorporar como gasto la inversión que haga en tecnología para generar la adaptación de una energía a la otra de manera que ya se dio un paso importante este es un detalle y no menor porque porque naturalmente la empresa va a querer un resguardo porque tiene que tiene que reemplazarse piezas establecerse las las medidas los instrumentos que posibiliten efectivamente pasar a una a la otra energía que para la región tendría una ventaja tremenda como lo hemos conversado otras veces que va a producir electricidad más barata y va a contribuir también a la descontaminación de la ciudad de Coyac aparte de eso lo importante es que también todas las garantías lleguen al consumidor en tener economía a mí me pasó un caso casi usted mismo aquí todo lo que va a ahorrar casi como me pasó hace unos 3 días atrás fui a una bomba de encina de Ogana específicamente a bomba Shell a comprar un baloncito de 5 kilos y bajo con mi balón le digo déme un baloncito sí pero aquí vale 10.000 pesos pero como si en todas partes vale 7 no pero aquí vale 10 entonces uno siente que bueno yo debo decir que el camión de 23 de abastible fue abastible con un 10% menos claro el camión le entregó a la planta de abastible en un 10% menos 23 toneladas de toneladas cúbicas de gas y eso entonces va también el 10% hacia uno entonces la compañía tiene que pegarse también con ponerse la mano en el pecho y abaratar los costos de los consumidores y es competitivo eso eso es muy competitivo pero yo pienso que la medida en que el proceso vaya caminando en que la cadena entre a correr y ya no solamente sea abastible sino que gasco lipigas y las otras compañías va a ser inevitable que tengan que incorporar la rebaja al consumidor don Camilo ¿cómo le ha impactado en estos días a usted que es una persona que quiere ser senador de la región de Aysén no de Coyhaique ni de Puerto Aysén sino que de la región de Aysén ¿cómo le ha impactado esta situación de aislamiento que tenemos hoy por la caída del puente de Tisquero? mira a mí me resulta inconcebible lo que ocurre inconcebible porque son miles de millones los que invierte el Estado que son son recursos de todos los chilenas y chilenas imagínese usted estamos hablando del tema del gas en vez de que esos decenas de miles de millones se pierdan en un puente que se quiebra sin una explicación suficiente se hubieran hecho para habilitar una planta de gas en Chacabuco y haber tenido el abaratamiento del gas hace dos o tres años atrás o sea lo que el Estado despilfarra en un sector deja de ser un recurso útil en otro sector pero ese puente es totalmente necesario porque si lo queamos la columna vertebral por eso digo o sea ese puente no se puede quebrar ya nos pasó con la piedra del gato eso pasó hace cuatro o cinco años atrás la piedra del gato también se cayó la mitad del puente esas inversiones no pueden fallar o sea a mi me resulta completamente imposible aceptar porque Chile tiene Chile es un país que tiene una ingeniería desarrollada pero no pasó con el puente caucao leí leí del senador Horvath que él argumentó que debiesen hacerse puentes para la Patagonia dice mire en Chile hay una industria pesada muy desarrollada él fue parte del desarrollo de la carretera por eso digo en Chile hay una industria pesada que perfectamente tiene que garantizar la calidad de esos puentes los proyectos mineros del norte del país hacen inversiones que son cien veces más grandes que esas nosotros tenemos la minería más desarrollada del mundo tenemos una industria capaz de hacer los túneles en decenas de kilómetros bajo tierra para extraer el cobre del teniente y eso está asegurado por una ingeniería capaz de sostener centenares de toneladas pero el teniente sigue funcionando es inaceptable sí pero no sube hay una parte de caletones para acá no lo que pasa es que el pueblo ya no puede seguir no se puede seguir viviendo ahí porque se puede caer ya sí lógico se puede caer precisamente por los túneles es parte de la historia precisamente por el desarrollo del mineral entonces nosotros tenemos una industria que no que está tan desarrollada que no tiene excusa el que ese puente haya sufrido el accidente que tuvo es total y completamente inaceptable que haya pasado lo que ocurrió y estamos en una situación que está para 15 días aproximadamente claro que ahora van a haber alguna parcaza para ir a Puerto Cil y todo esto bueno el estado siempre al final tiene que parchar lo que lo que lo que no funciona pero yo estoy de acuerdo con usted que el escándalo que pasó sobre el puente que ha buscado también es un bochón una vergüenza para los ingenieros de nuestro país que son gente de mucho prestigio nosotros desarrollamos una desde mediados del siglo 19 para acá imagínese usted la obra del presidente Balmacea ese ese tremendo puente que está sobre el Mayeco que son miles de toneladas realizado hace unos 120 130 años atrás donde pasa el tren que además resiste la vibración de trenes que llevan arriba centenares de toneladas de carga es para la foto por eso es increíble o sea como como se va perdiendo la ética del trabajo eso es completamente inaceptable una economía escala las cosas no se hacen con la voluntad que se necesita para que funcionen y no se rompan si nos vamos más lejos nos vamos al puente de Calicanto bueno ya la moneda hecho con yemas de huevo así es porque bueno que era el gran el gran pegamento durante mucho tiempo usted sabe que las grandes construcciones del imperio romano han resistido el tiempo por eso por el pegamento en que el huevo jugaba un papel principal increíble oiga no se comentábamos un poco la creación de la villa de la villa a Chile allá en 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 el paso Balconi también se mira el campo de hielo sur como un punto estratégico del desarrollo de nuestra región yo pienso que ahí el papel que está jugando el ejército es muy importante porque se necesita una organización que los las instituciones castrenses tienen que es muy difícil generarla desde la civilidad esto no significa que la civilidad sea desorganizada o indisciplinada pero por excelencia es natural el mando vertical también la institución militar tiene en eso una función esencial como país y lo que se va avanzando yo creo que tienen en el rol de ellos para asegurar la continuidad de nuestro territorio y en consecuencia la soberanía tiene un rol fundamental y todos tenemos que colaborar a respaldar ese esfuerzo los puerta a puerta lo están haciendo los socialistas o lo está haciendo Camilo Escalona como está organizado para salir en búsqueda de la de la participación efectiva de su campaña yo lo que he realizado saqué la cuenta el otro día son más de 600 visitas no es un tradicional puerta a puerta así que uno va y pasa un papel y se va entre otras razones porque eso ahora está prohibido uno no puede entregar propaganda impresa si no está inscrito uno tiene que estar inscrito porque los gastos tienen que ser declarados en su conjunto uno no puede estar realizando gastos desde las fechas de adelante desde las fechas del 19 de agosto en adelante entonces es muy difícil hacer un puerta a puerta si uno no tiene material impreso se da cuenta de golpear la puerta y decir mire buenas tardes y no tener nada que entregar para eso la propaganda pero una persona con el rocho como el suyo conocido entonces lo que yo he realizado son visitas 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 ya son 600 visitas pero visitas orientadas guiadas de toda naturaleza las personas no son sorpresivas no, no sorpresivas no, pero tampoco preparadas así no, no, no hay personas que toman contacto con una amistad generalmente son socialistas otras veces no son socialistas hay muchas personas independientes personas que dicen que quieren conversar conmigo que me quieren conocer instalamos ya nuestro comando en la esquina de Victoria con el Razori donde está el Partido Socialista tradicionalmente hace ya varios años nos dan la dirección nos ponemos de acuerdo en un día habitualmente son después de las 7 de la tarde y vamos en algunos lugares la conversación se alarga debo decirle se alarga ¿le aprendió a tomar mate o no? sí eso me enseñó mi mamá eso era hace rato mi mamá era buena para el mate porque mis dos padres son de origen campesino como en otro ocasión le comenté le comenté y hay veces en que la conversación se alarga y dura más dos horas dos horas y media tres horas otras veces más breve y la la mirada de los acontecimientos de la región que yo tengo y la y la propuesta que he realizado que le presenté a los socialistas en Puerto Aysén y en Coyhaique la semana pasada y que yo hicieron suya ¿no? de tener una propuesta de más fuerza para Aysén o sea generar un proyecto que le dé sustentabilidad a la región de Aysén de aquí al año 2030 para dejar de depender del paternalismo central esa propuesta yo la he escuchado de los vecinos con los que he conversado de las familias a mí no se me ocurrió es el fruto del diálogo con esas 600 familias que me han abierto la puerta a su casa ¿pero la dependencia del punto central se soluciona con la futura nombramiento del gobernador? no solo ¿no? ese es un paso solamente un paso un paso porque yo quiero nombrar un gobernador regional es muy saludable si es electo por la gente directamente por el voto ciudadano para que ese ese gobernador regional esté empoderado como es la palabra que se usa ahora ¿quién le va a acompañar a usted la lista de los diputados? ¿o no está definido todavía? no, no está definido hablé en la tarde con el secretario general del partido socialista el sociólogo don Andrés Santander y no habían estado en un largo almuerzo con todos los partidos y no llegaron a acuerdo así que se quedan el jueves no hay todavía una lista ¿tiene que haber equidad de género también? 40% en uno de los dos sexos si es mayoría femenino tiene que haber un 40% mínimo masculino si es mayoría masculino mínimo por ciento 40 sexos femeninos ¿hay otro socialista que se presenta también como candidato en la lista? ¿a diputados nosotros tenemos tres a lo largo de Chile sí a lo largo de Chile tenemos cuatro precandidatos que van a la pelea digamos que hay discusiones bueno Insulsa es uno Insulsa Isabel Allende Álvaro Elizalde y yo Isabel Allende va a volver al paraíso volver al paraíso y Elizalde también en el Maule en el Maule y en Antofagasta iría en el norte Insulsa es que no hay acuerdo con la candidatura Insulsa todavía hay hay partidos que también tienen la misma aspiración en particular el Partido Comunista pues no ha querido colorear mucho con Guillermo Insulsa no o sea sí insiste en el tema es que Insulsa quería ser el candidato el presidencial no es indiscutible pero llega un momento en que eso tiene que terminar como ven ustedes la recolección de firma ya fue se complementó hemos ayudado el Partido Socialista se volcó a colaborar ahora viene la dicen que en agosto todo increíble la candidatura de Guillermo dijeron que el 4 de agosto no les preocupa la encuesta ¿no? eso no les preocupa yo creo que sí sí hay que ser honesto ¿no? porque usted es la guita pero no me lo pregunten en ese tono pero su respuesta fue muy buena la alegría yo pienso yo pienso que las mediciones son importantes de todas maneras claro hay algunas que son un poco parciales eso es verdad pareciera pero se necesita un despliegue más intenso para tener más apoyo ¿dónde se le encuentra normalmente usted? ahí pues en la esquina de Razzuris con Victoria ahí instalamos nuestra sede ya allá en la sede el Partido Socialista ahí se le encuentra ahí vamos a tener nuestro comando y ahí vamos a estar trabajando un agrado que tenga una buena semana y que siga gracias bueno por ningún motivo comer jamón serrano está buena esa la había preparado un gusto saludarlos que a mí los carona en su hogar hasta pronto